Gracias a las inversiones del gobierno nacional, hoy Manatí cuenta con espacios públicos para niños, niñas, para jóvenes, para mujeres y por supuesto pues muchas historias de vida que encontramos allí, hoy les contamos una de ellas. Nosotros las maestras sufrimos de la adaptación, porque eso fue una adaptación que tuvimos también nosotros acompañados de nuestros niños, pero gracias a Dios nos sentimos muy orgullosas y muy satisfechas de haber transitado a este hermoso centro. Ella es una mujer que a sus 40 años hoy es maestra del Centro de Desarrollo Infantil La Inmaculada en el municipio de Manatí, Atlántico. Nosotras veníamos en una formación y actualmente seguimos con esta formación, anteriormente hicimos el técnico en primera infancia y en estos momentos estamos en el programa de formación para las madres comunitarias en la Escuela Normal Superior. Así como Mónica, cientos de madres comunitarias durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos transitaron a los Centros de Desarrollo Infantil del país. Mujeres que hoy están capacitadas y prestan una atención integral a los niños y niñas dentro de la estrategia De Cero a Siempre, la cual es liderada por la esposa del presidente de la república, la señora María Clemencia Rodríguez de Santos y como vocera del programa recorre el país llevando alegría y esperanza a miles de niños, niñas y mujeres de Colombia. Ser niño es escuchar al angelito de la guarda Ser niño es descubrir el corazón de quien los ama Los niños son la vida, ellos son el mañana En los últimos días la esposa del mandatario inauguró Centros de Desarrollo Infantil en Barranquilla, Manatí, Galapa y Cartagena. Gracias al apoyo del Ministerio de Educación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Embajada de Japón y la Fundación AEIOTU.